Buenas noches, fanáticos del concepto en la cancha. Estamos directamente desde el consejo Met Pavillon de Guaynao y nos honra el placer de entrevistar al apoderado del equipo de los indios de Mayagüez. ¿Cuál es su nombre, señor Alguerra? Sí, mi nombre es Luis Augusto Marquez. ¿Este es su segundo año como apoderado o es su primero como... No, segundo, segundo año. Segundo año. Usted prácticamente rescató la franquicia y ha dedicado un gran esfuerzo conjunto a dos grandes inversionistas de la área de Mayagüez. ¿Cuáles son las expectativas este año para el equipo de Mayagüez? Bueno, nosotros el año pasado realmente no nos dieron como que mucha posibilidad porque arrancamos a última hora. Pero para este año hemos podido practicar y entendemos que debemos entrar para la serie. O sea, nuestro clan por lo menos llega a una serie sementina. ¿Qué jugadores faltan actualmente? He visto que tiene un tremendo equipo ahora mismo, pero sé que le faltan jugadores importantes. ¿Quién le faltan? Ahora mismo el equipo no está Kevin Hamilton, no está Alex Alimbo y no está Camino con un tremendo. Y los dos refuerzos que usamos el año pasado, Dan Langley y James Bain, tampoco están aquí. ¿Pero vienen para acá este año? El plan es que lleguen. Si nuestro plan es que lleguen, también llegarán para la tercera semana de marzo. ¿El caso de Bimbo Cardona va a estar jugando con ustedes con el Colorado? Correcto. Va a estar jugando. Tiene una suspección de algunos juegos. Estamos trabajando a ver si podemos tenerlo jugando ya, tal vez para la segunda semana. Sí, Luis. ¿En qué posición se vislumbra en este terminal este año antes de la tercera temporada? Vamos a ver. Realmente es un poco difícil. Si te das cuenta este torneo que estamos jugando hoy, pues si te das cuenta, hoy estamos en los primeros cuatro, en este torneo. O sea, nuestra intención es estar en los primeros cuatro, o sea, en el torneo regular. ¿Cuál es la parte más difícil de ser apoderado? Porque yo sé que hay muchos sacrificios, especialmente en la parte económica. Sí. Bueno, la parte económica, como te digo, es algo que realmente es importante. Nosotros, pero en este momento tenemos un poliseo pequeño, que estamos jugando en la cancha, Rebeca Coltenita a los ojos, pero entendemos que cuando empezamos a jugar en el Palacio de Peque, ya tenemos un estadio con mucha capacidad y entonces, ahí pues lógicamente se normaliza un poquito la gente. ¿Cuál es la expectativa del movimiento del poliseo de Bimbo Cardona? Debe ser para finales de abril, principios de mayo. Es nuestro plan. ¿Algún mensaje para la gran palatica de Mayagüem y del Paceto Superior? Bueno, que nos sigan apoyando. Saben que tienen un compromiso de nuestra parte. El dirigente del equipo, Eric Asiano, el dirigente del año, el año pasado, vamos a trabajar fuerte para llevar un buen espectáculo a nuestra palatica. Bueno, les deseamos mucho éxito y gracias por la oficina. Muchas gracias. Gracias, seguro.